Hola, Guille, buen día a todos. No, queríamos volver a agradecerles, cuando habló Pablo esta mañana, había una cantidad de inscriptos, ahora casi que se ha triplicado, comentarles nada más, que pongan los datos, nombre completo, un mail, y lo que hayan indicado cuando hicieron la inscripción, para corroborar simplemente que las inscripciones se corresponden con la presencia de las personas que están escuchando las charlas. Simplemente eso, y nuevamente agradecerles a ustedes, a la gente de Chemo Técnica, que nos permiten seguir con estas capacitaciones que tanto nos hacen falta y nos sirven a todos los que estamos en el sector de control de plagas. Creo que vamos creciendo permanentemente, y esto hace que nos profesionalicemos y cada vez tengamos una mejor respuesta para la gente, que cada vez necesita que seamos más profesionales, que sepamos cómo controlar las plagas y no seamos simples aplicadores de plaguicidas. utilizando el conocimiento, utilizando todas las técnicas, incorporando los nuevos conceptos, y que además esto sirva para ir uniendo el sector para ser más confiables para el público en general. Bueno, nada más, te paso la palabra para que sigan con la excelente jornada que estamos teniendo hoy desde Córdoba. Bueno, bueno, gracias, gracias. Lástima no estar ahí en Córdoba. Nos quedó ahí la visita finita al Rey del Salame o alguna pasada por un cativo. Pero bueno, ya volveremos a la normalidad. Ya volveremos, seguro. Ya volveremos a la normalidad. Bueno. Coronia Carolla. Sí, exactamente. Coronia Carolla. Bien. Un poco como dijo Alberto y a modo de preámbulo. Primero que nada, me presento. Soy Guillermo Tarelli. Seguramente alguno me conozca, algunos otros no. Soy ingeniero zootecnista. He hecho una maestría en algún momento sobre control de plagas y impacto ambiental. Hace ya muchos años, desde el 96 para acá, participo activamente en la Cátedra de Zoología de la Universidad de Lomas de Zamora. Y he tenido la suerte de, en cierta medida, desarrollar mi actividad laboral en torno a este mercado. Desde distintos lugares. Desde el punto de vista de la investigación, en el Cipeín, Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas. No me estoy vendiendo, simplemente es hacer un repaso para también darle contexto a mi mensaje antes de la charla específicamente. He tenido la oportunidad de trabajar en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas. En la facultad, permanentemente, generando una base entomológica importante. He trabajado y trabajo actualmente en empresas privadas. De hecho, gracias a Dios, que el trabajo nunca falte. No porque la investigación no lo sea, sino que simplemente mi pasaje a la actividad privada tiene que ver con el desarrollo profesional y la búsqueda de nuevos horizontes desde el punto de vista de ese desarrollo profesional. Y en cierta medida, esta actividad privada también me ha dado las herramientas pertinentes para estar más íntimamente relacionada a la cuestión del desarrollo, desarrollo técnico y desarrollo comercial de muchas de las herramientas que utilizamos a diario. ¿Por qué les digo esto? Porque haciendo referencia a lo que mencionó Alberto, sin ninguna duda, no va a pasar en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, y posiblemente algunos de nosotros no lo veamos, el hecho de que hagamos control de plagas sin plaguicidas. Es decir, ni remotamente en lo inmediato podemos prescindir a gran escala de algunas de las herramientas. No por eso hacemos apología del uso de los productos, sino que simplemente tenemos que entender que son herramientas y para que sean eficientes hay que utilizarlas muy bien. Pero es posible que en algún momento, o en algún ámbito en particular, ya sea por reglamentación, o por disposición, o por preferencia de quien contrata el servicio, nos veamos limitados al uso de estas herramientas de control químico. Y entonces tengamos que agudizar el ingenio e implementar todo el conocimiento adquirido mediante estas jornadas, las capacitaciones, los entrenamientos, las especializaciones, y sobre todo la experiencia del día a día, para hacer tratamientos sin implementar herramientas de control químico. Y sin ninguna duda, eso requiere de mucho más expertise, de mucha más formación. Porque en realidad, como siempre decimos, insecticidas aplica a cualquiera. Entonces, la mejor forma de demostrar que somos una industria profesionalizada, es implementando programas de manejo integral, que impliquen muchas veces la modificación del entorno, la modificación del ambiente, los diseños sanitarios. Tenemos necesariamente que empezar a involucrarnos y participar activamente, ojalá, en algún momento, en los diseños de plantas de alimentos, en los diseños de ámbitos de salud, como pueden ser geriátricos, hospitales, clínicas, etc. Pero sin ninguna duda, estamos en una actividad auxiliar a la salud, y tenemos que trabajar en pos de que eso se entienda. Y en cierta medida, el manejo de las estrategias de control no químico, es una forma de divulgar conocimiento. Dicho esto, todos saben que yo trabajo en ChemoTécnica, pero siempre ChemoTécnica ha procurado y ha propulsado, históricamente, el buen uso de las herramientas que fabrica, formula y comercializa. ¿Por qué? Porque el mejor producto mal utilizado no funciona. Entonces, entendamos que las herramientas de control químico no son las soluciones definitivas. En el mejor de los casos, son una herramienta de uso circunstancial, y que nos pueden dar muy buen efecto, generalmente casi inmediato, pero en la medida que establezcamos programas sustentables en el tiempo. Dicho esto, a modo de preámbulo, y agradeciendo a la convocatoria también por parte de Conimplar, para nosotros siempre es un honor apoyar este tipo de eventos, porque entendemos que, antes o después, hay que ser generoso en todo sentido. Generoso con la información, generoso con la divulgación de información. Somos todos parte del mismo mercado, y sin ninguna duda, que el consumidor, ya sea el usuario en una industria de alimento, o sea Doña Rosa en su casa, entienda que existe una empresa que promulga e implementa la profesionalización. Así que bueno, ahora sí, sin mucho más cháchara, como diríamos en Argentina, vamos a compartir y vamos a tratar, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible. ¿Por qué digo tratar? Porque en realidad, si ustedes se fijan, el título de la charla es Manejo integrado de plagas en productos almacenados. Y cuando hablamos de productos almacenados en general, no nos limitamos al producto que está dentro de un silo, ya sea un silo vertical, ya sea una celda, ya sea un silo bolsa. Estamos hablando de productos que pueden estar en la alacena, productos que pueden estar envasados y embolsados como producto final en un depósito, puede ser materia prima, puede ser maní, puede ser nueces, cualquier fruto seco, puede ser especias, puede ser yerba, harina de maíz, harina de trigo. La realidad es que productos almacenados es un término sumamente amplio, ambiguo, si se quiere, pero en definitiva es con lo que nos encontramos a diario. De hecho, muchos de los que están conectados, que tienen empresas de servicio de control de plagas, no hacen servicio en plantas de acopilación de cereal. De hecho, es uno de los rubros que más expertise requiere y que mayor especialización y formación específica requiere. Obviamente lo vamos a tratar de ir viendo sobrevolando, en realidad, sobre la charla. Me consta que hay especialistas conectados, los conozco y trabajan hace mucho en eso. Y verdaderamente hacer tratamientos en buques, hacer tratamientos en silos, hacer tratamientos de grandes masas de cereales, no necesariamente solo de cereales, sino de granos en general, requiere de experiencia, requiere de mucha experiencia para tener éxito. Y adelantándome un poco al final de la charla que tiene que ver con el uso de los fumigantes, pero es muy frecuente recibir consultas e imágenes inclusive de cómo se está haciendo un tratamiento y demás, y a partir de ahí percibir las falencias que hay a la hora de generar tratamientos eficientes. Si tienen preguntas, háganlas por el chat. Yo sé que mis compañeros ahí en el backstage las van a recopilar y me las van a transferir. La idea es no interrumpir ahora para que no nos demoremos de más, y por ahí tratar de evacuar esas dudas al final de la charla. Bien, como bien dice ahí los escenarios, hablamos del escenario acopio, los acopios son muchas veces de dimensiones, no digo incalculables porque siempre son finitos, pero sí de dimensiones que para quien no está acostumbrado a tratamientos a gran escala, bueno, exceden un poco las capacidades de trabajo. Por eso también digo, quedan siempre supeditados a empresas especializadas y dedicadas a eso, no solo por contar con el recurso humano, sino además por contar con el recurso financiero, porque hay equipamiento detrás, muchas veces altamente costoso, pero sobre todo especialidad y sobre todo expertise. Pero este es un tipo de escenario en los cuales nosotros podemos llegar a brindar algún tipo de servicio. Este es otro tipo de escenario, parecido en cierta medida, porque estamos viendo los hilos, pero esto es un molino alinero, que ahí sí muchas empresas que prestan servicio a la industria alimentaria tienen relación y se encuentran con problemáticas asociadas a plagas. Plagas que pueden o no estar asociadas a la producción primaria, al grano, y para ir entendiendo toda la cadena de valor, y en algún momento vamos a mencionar la cuestión relacionada con la trazabilidad, y tiene que ver con esto, son plagas que pueden estar algunas, rara vez, inclusive en el cultivo, y que se pueden ir trasladando a lo largo de la cadena. Entonces es importante poder determinar cuál es la plaga que está presente, para a partir de ahí empezar a inferir en la medida de lo posible cuál fue el punto o el lugar en el cual se ha generado esa infestación. Y por otro lado, si esa infestación es endógena o exógena. Precisamente, ¿estamos trasladando una plaga en esta cadena de valor mecánicamente, o se está generando en ese ámbito? Está habiendo focos de infestación dentro de las estructuras que seguramente tienen que ver con deficiencia de la limpieza, por ejemplo. Bueno, todas cuestiones que se van a dilucidar en la medida que uno inspeccione exhaustivamente los ambientes y dependiendo de cuál sea el ambiente. Porque otra de las consultas muy frecuentes, y les diría que en nuestra escala de trabajo, la más frecuente, sobre todo hoy, con el auge de las dietéticas, de la comida sana, de la comida más orgánica, del no uso de conservantes y demás, han hecho que la pandemia además, obviamente, no nos olvidemos del contexto actual, específicamente que hace que la actividad de venta de alimentos sea una actividad esencial. Entonces, muchos comercios han mutado, hasta inclusive me ha tocado ver lugares que vendían ropa, no necesariamente porque sean la misma gente, pero lo que quiero decir es, ese local se transformó en una dietética, o en una venta de alimentos, o en un almacén, o en una despensa. Pero este escenario, esta imagen que estamos visualizando ahí, es bastante típica también. Tengo un cliente, nos llaman a nosotros las empresas de servicio, ¿no? Tengo un cliente que tiene polillas, o tiene gorgojos, o tiene carcomas, en las bolsas de alimento que está vendiendo. Bueno, ¿qué alimento es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Y tienen, si se fijan, me pareció buenísima esta imagen, ¿por qué? Porque precisamente lo que están viendo ahí, es la fisonomía, la escenografía, con la cual nos encontramos cuando debemos hacer tratamiento. Y es complejo, ¿por qué? Por la diversidad de materias primas disponibles para que la plaga se propague, por la arquitectura que suelen tener estos lugares, porque el uso de la madera tiende a dar calidez y genera distinto tipo de ámbitos, no porque la madera sea atractiva o no para que haya más plagas relacionadas con los alimentos almacenados, sino porque este tipo de estructura, más tipo, digamos, rústico, a partir del cual se venda la madera, donde uno pueda estar en contacto ahí y visualizar cuáles son esos cereales, las harinas, las legumbres. Bueno, hace también que la oferta de sustratos posibles para las distintas plagas de estos productos almacenados estén ahí disponibles. Entonces, de ahí también nace la complejidad de los tratamientos en estos ámbitos, porque además es producto casi listo para despacho. Entonces, ¿qué se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Va a ser una estrategia de control químico o va a ser una estrategia de control físico, temperatura, por ejemplo? ¿O va a ser anoxia? Bueno, cosas que trataremos de ir dilucidando, porque si es desde el punto de vista del control, por más que sea una escala mucho más acotada y pequeña, les puedo asegurar que a veces los desafíos son mucho más complejos, tratando plagas. En este tipo de ámbito, en una planta de acopios, donde por ahí las empresas que se dedican a eso lo tienen mucho más o se manejan con mucha más frecuencia en ese tipo de escenarios y entienden con rapidez qué es lo que hay que hacer para hacer tratamiento de las plagas. Y finalmente el domicilio, la alacena. ¿Cuántas casas nosotros mismos nos pasa? Aparecen de repente pequeñas polillas. Ese festia, explodia, veo que hay alguna larvita caminando por la pared y se va hacia arriba y se encuentra con el techo y ahí generalmente van a empupar. Si la infestación es muy alta, son muchas las larvas. Entonces la gente entra en psicosis. Y a veces también hay demanda de servicio para control de estas plagas que casi terminan siendo ocasionales y que fueron introducidas generalmente con una materia prima, con un alimento traído de o la dietética o del supermercado, y que terminan generando una infestación. Circunstancial, momentánea, pero que la gente entra en psicosis y dice, se me llenó la casa de bichos, bueno, ¿qué hago? Y llama a la empresa de servicio. Las consideraciones que vamos a ir teniendo en cuenta dependiendo del tipo de escenario. Lo que quiero decir es, trataremos de mencionar las distintas estrategias y cómo rápidamente, porque no es mucho el tiempo que tenemos, implementarlas en este tipo de escenarios diferenciados. Bien, decíamos que infinidad de posibles alimentos son los que van a contener plagas de productos almacenados. No estamos hablando de plagas de granos almacenados en acopio de cereales, estamos hablando de plagas en alimentos en general. Y como mencioné anteriormente, desde especias, frutos secos, harinas de todo tipo, arreglos florales. Muchas veces hay arreglos, hago así porque casualmente... Eso tiene muchas veces algunas especies semilladas de algún cereal, como puede ser trigo, o alguna gramínea que ha fructificado y esa fructificación es la que forma parte de esa arregla floral. Y a veces son también el disparador de que aparezcan pequeños coleópteros volando en un ambiente. Entonces, lo que ahí hay que empezar a entender es, como diría un viejo amigo Carlitos Borges, ¿Es una molestia o es un problema? Es decir, ¿es tácito? ¿La plaga es evidente? ¿Tiene cómo perpetuarse en ese ambiente? ¿O es circunstancial? A partir de ahí, aunque parezca una tontería, también es importante determinar las estrategias de control. Porque si yo tengo claridad de que es algo que ocurre circunstancialmente, seguramente la implementación de las estrategias va a ser mucho masiva. Bien, algún pareo general. Ahí tenemos plagas primarias, plagas secundarias, y ahora vamos a hacer un poquito más de definición de qué implica cada cosa. Pero a grandes rasgos esto es lo que nos podemos encontrar. Los ácaros difícilmente los podamos tener asociados a una infestación domiciliaria, no con alimentos. Puede haber ácaros y los hay, claramente, y lo tenemos claro, y las alergias y las alfombras, etcétera, etcétera. Pero relacionado con los alimentos, la aparición de ácaros tiene que ver con materias primas en un nivel de deterioro muy grande, donde los niveles de humedad se han elevado, donde seguramente ya es algo que está para tirar. Si lo tenemos en casa, difícilmente lleguemos a la instancia en la cual los ácaros encuentran las condiciones ideales para desarrollar. Pero sí gorbojos, sí carcomas y sí polillas. A diferencia de un silo, donde, dependiendo de las condiciones del ensilaje, bueno, obviamente, pueden aparecer ácaros y son inclusive de los más problemáticos a controlar. ¿Qué es una plaga primaria? Por definición, teóricamente, van a encontrar en la literatura montones de cosas, pero, dicho sintéticamente, es aquel organismo que sus estructuras bucales le permiten generar daño en un grano sano. Y acá sí hablamos de grano. No por eso podemos no encontrar una plaga primaria en una harina. Yo puedo encontrar un gorbojo, un citofilus, obviamente, generando daño primario en un acopio de cereales, pero también puedo encontrar un gorbojo en harina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Necesariamente, para ser una plaga primaria, tiene que tener la particularidad o las estructuras morfológicas que le permitan dañar un grano sano. No significa que una plaga primaria no pueda estar en harinas, pero sí va a ocurrir a la inversa, con una plaga secundaria, que son aquellas que requieren necesariamente, o bien, el procesamiento industrial de esos granos, porque no se pueden alimentar de un grano sano, o el daño inicial de una plaga primaria. ¿Qué quiero decir? La plaga primaria va a atacar un grano sano y se va a poder alimentar de él, pero también se va a poder alimentar de sus derivados, y la plaga secundaria necesariamente se va a ver posibilitada de desarrollar en un sustrato, o bien procesado industrialmente, o bien habiendo sido atacado inicialmente por una plaga primaria. ¿Por qué? Porque sus estructuras bucales no le permiten generar daño en ese grano sano. Dicho esto, lo que entendemos es, cualquier grano en su constitución organoléptica y convencional y con formación propia del grano sano, si está agujereado, obviamente ese ataque ha sido parte de una plaga primaria. Las harinas que se generan a partir de ese ataque van a ser lo que van a dar origen, si se quiere, a las infestaciones secundarias, que son las que requieren que las plagas adultos y estadios juveniles se alimenten de estos derivados, o de estos subproductos del ataque primario. Ahí tienen una suerte de síntesis, en una tabla muy muy sintética, no son las únicas. La realidad es que me ha tocado participar de cursos donde hablamos de infinidad de género y especie, hablamos de las condiciones ideales de temperatura y humedad para que desarrollen, de los ciclos de vida, de la longitud, de por qué se hacen más largos o más cortos. La realidad es que no es la intención que de acá salgan entomólogos, sino que simplemente entendamos que implica una plaga primaria y secundaria. Y no obstante eso, inclusive, tener claridad, sobre todo, de dónde podrían generar la infestación, a partir de sus características propias de desarrollo en un ámbito. Si hay grano sano, seguramente si hay presencia de alguna plaga, va a ser una plaga que tenga la potestad de generar un daño primario. Y si son derivados alimenticios, nos podemos encontrar tanto con plagas primarias como secundarias. Los característicos, el citofilus, los gorgojos, los curculiónidos, de la familia curculionida, donde uno sabe que son pequeñas larvitas, sus estadios juveniles muy muy chiquititos que van a estar dentro del grano. Las hembras tienen la capacidad con esa probosis, donde las mandíbulas están en la parte distal de esa probosis, de hacer un pequeño orificio y una cámara en la cual colocan ese huevo. Con sustancias coletéricas, tapan ese orificio, y la larva se va a criar ahí en un ecoambiente muy particular, va a estar sola, sin competencia, y finalmente va a empupar y va a desarrollar el adulto. Ahí se van a dar cuenta rápidamente en la imagen, sobre todo mirando la especie que están atacando debajo, está el citofilus granarius, que es el de la izquierda, el primero, que tiene los élitros soldados, no tiene capacidad de vuelo y no tiene máculas. Si se fijan, las alitas no tienen manchas, como en el caso del 2 y el 3, que son el sea maíz, y el orisae propiamente dicho, del maíz y del arroz, que sí tienen, además de la diferencia del tamaño, tienen estas pequeñas máculas en los élitros, en el primer par de alas. Estos sí tienen capacidad de vuelo, pero independientemente de eso, no son de las especies más voladoras. ¿Por qué digo esto? Porque que tengan capacidad de vuelo no significa que lo utilicen como un medio de dispersión en el ambiente necesariamente. ¿Por qué? Porque van a tender a confinarse en la masa de grano para hacer su desarrollo. Ahora me van a decir, no, no, yo vi un gorgojo volando. Sí, sí, puede ser. No estamos diciendo que no. Lo que decimos es que, en general, por más que tengan la capacidad biológica de hacerlo, bueno, no siempre lo utilizan como un medio de desplazamiento. Ejemplo distante, pero que existe son las cucarachas. Muchas de ellas tienen capacidad de vuelo y, sin embargo, no lo utilizan para desplazarse. Características propias de los gorgojos. Y digo esto para que entendamos bien qué es un gorgojo, qué es un purculiónido. Porque muchas veces el común de la gente dice, tengo gorgojos, y en realidad son carcomas. El gorgojo es este insecto, con ese pico rostro alargado, con las antenas geniculadas, esas antenas a 90 grados perfectas, a ambos lados de ese pico rostro. Y, a partir de ahí, obviamente, vamos a verlos generalmente con un nivel de densidad de población muy, muy elevado, sobre todo en la medida que le permitimos o le damos los medios para que así sea. Otras plagas primarias. Cytotroga cerelela, uno de los lepidócteros, casi les diría que es una de las pocas plagas que puede estar tanto en cultivo como en el producto almacenado, ya sea grano o algún derivado. Risoperta, también risoperta, uno de los, si no él, de los insectos más complejos de controlar. Sobre todo por su, iba a decir tenacidad, pero no sería su tenacidad, es su resistencia y sus características propias que le permiten ser sumamente infestante, porque además tiene gran capacidad de diseminación. A tantos elides que también, y fíjense que tiene una coincidencia, y es la posición de las mandíbulas casi perpendicular a nivel del suelo. A diferencia de un montón de otros insectos como los carcomas, que tienen o se ven incapacitados de agujerear los granos, porque precisamente la disposición de sus mandíbulas no les permite hacerlo. Acá tenemos todo el espectro de plagas secundarias. Los tenebrios, que son, perdón, los carcomas más grandes, los tribolium, que son los carcomas más chiquititos, si está el confusum, o... Ay, se me fue la especie. Bueno, no importa. El tribolium castanium, perdón, y el tribolium confusum, el castanium con sus artejos, los últimos tres artejos distales mucho más engrosados, mientras que el confusum se van agrandando desde la base hacia el ápice, esos artejos. Ahí tenemos a Orisaifilus, el carcoma dentado, no por nada se dice dentado, por estas proyecciones laterales que tiene el pronoto. Y dentro de los lepidópteros, plodia a la cabeza, casi les diría que, no digo que tenemos consultas diarias, pero casi que sí, sobre todo por la disponibilidad de feromonas. Y después efestia. Efestia o anagasta. Y ácaros, perdón, los tengo acá dentro de los artrópodos, pobrecitos están ahí, y no tan pobrecitos, porque en realidad son sumamente complejos de controlar cuando aparecen en grandes niveles de infestación. Pero como decía, en general la aparición de ácaros muchas veces tiene que ver con condiciones previas, descuidadas, para que los ácaros imponen las condiciones para el establecimiento y la proliferación. Entonces, ¿de dónde surge la infestación? Y esta es una incógnita que muchas veces tenemos y es lo que tenemos que interpretar. ¿Es realmente exógena? ¿Estamos acarreando mecánicamente a esos individuos que se transforman en plaga? ¿O se están criando dentro del ámbito que está padeciendo la infestación? ¿Y esto de dónde surge? Generalmente de las buenas inspecciones, de las pericias iniciales, del conocimiento que ustedes ya se han adquirido y puedan volcar a la detección de estos organismos anticipadamente en la cadena de valor. Digo anticipadamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de trazabilidad siempre es bueno considerar la inspección de proveedores de una fábrica de alimento, de proveedores de materias primas hacia esos procesadores de alimento, entonces uno tiene que poder ir hacia adelante o hacia atrás en toda la cadena de valor de un producto determinado para determinar en dónde se produce la infestación e implementar a partir de ahí las mejores estrategias de control. En todos los eslabones de una cadena uno puede establecer programas de manejo. En algunos van a ir variando si se quiere las proporciones de uso de las distintas herramientas de control. En algunos casos voy a utilizar más elementos de control físico, en otros más diseño ambiental o gestión del ambiente, en otros con un poquito más de concentración focalizado y específico el uso de alguna herramienta de control químico, pero tengo que tener la posibilidad de recorrer toda esta cadena y a partir de eso determinar dónde se genera la infestación. ¿Qué daño producen? Directo e indirecto. El consumo per se del 10 al 20% es el daño que generan la mayoría o el conjunto de las plagas en todos los granos o en todos los productos almacenados, no productos, perdón, en todos los granos almacenados de las distintas especies vegetales a nivel del mundo. no significa que la presencia de las plagas va a diezmar o nos va a matar de hambre, pero sí puede reducir notablemente el rendimiento de las cosechas, sobre todo cuando nos acercamos a manejos deficientes desde el acopio y donde las pérdidas pueden ser mucho más altas, más cercanas a ese 20%. La contaminación, uno sabe que un organismo vivo es un contaminante biológico, un insecto muerto es un contaminante físico, hay un montón de otros contaminantes físicos, otras especies vegetales, lo que pueden ser malezas, lo que pueden ser piedras, lo que puede ser cualquier tipo de elemento que genere una contaminación física, puede haber otros organismos que generen contaminación biológica como microorganismos, como hongos inclusive, donde uno desde el punto de vista y al menos acotado a esta charla no lo vamos a abordar, aunque obviamente sí sabemos que puede generar contaminación. Y el daño indirecto, el daño indirecto de toda la masa, la presencia de insectos en un punto puede generar una zona puntual de mayor elevamiento de temperatura, condensación en zonas frías, ahora vamos a ver un esquema bastante sintético pero que es bastante ilustrativo a la vez, la distribución y el desarrollo de los hongos obviamente en relación a esa acumulación y condensación de humedad en distintos puntos y los mayores costos de almacenamiento ¿por qué? Porque fuerza los transilados, fuerza las ventilaciones y fuerza en una gran cantidad de veces el uso de tratamientos curativos, pero ahí sí enfocándonos en lo que tiene que ver con manejo de grandes masas de grano en la copia del cereal. Cuando estamos hablando en pequeña escala muchas veces la solución por eso les decía que depende del ámbito una cosa es hacer tratamiento y evaluar los daños en una copia de cereal y otra cosa es hacerlo en una dietética que venda alimentos de este tipo y otra cosa es hacerlo en casa en casa si tengo polillas y abro un paquete y veo que está contaminado lo pongo en una bolsa y lo termino tirando entonces ahí no usamos ningún producto químico lo hace Doña Rosa y seguramente no contrata un servicio la pregunta la pregunta es nosotros como empresas prestadoras de servicio ¿qué hacemos frente a esa situación? entonces ahí si se quiere empiezan a jugar los aspectos relacionados con la ética profesional si yo sé que soluciono el problema tirando el alimento contaminado y no va a haber infestación estará en mi criterio y estará en mi empresa y en la capacidad de venta del servicio que yo quiera o no propagar en el tiempo de si voy a aplicar o no un producto no siempre el control de plagas requiere la aplicación de un producto y no siempre hace falta dejar un producto más residual en un ambiente para que no haya una reinfestación síganme el razonamiento pero va a tener que ver con la dependencia va a tener que ver con la estructura una cosa es un domicilio otra cosa es un molino de dinero donde la limpieza va a tener mucho que ver donde la remoción de costras y de puntos de acumulación también no me quiero adelantar y otra cosa es un silo una planta de acopio de cereal donde seguramente si el control químico curativo va a tener relevancia y a partir de ahí el uso de estrategias de control específicas esto es lo que les decía presencia de insectos en este caso en un silo esa presencia de insectos va a generar un punto de temperatura obviamente que hacen los insectos no se quedan estáticos si el grano no se mueve si es estático y si las condiciones lo permiten sobre todo de temperatura va a ir proliferando esa masa de insectos van a reinfestar casi de manera centrífuga desde donde se da ese punto caliente hacia la periferia y si los dejamos van a colonizar toda la masa de grano cuando uno lo hace en pequeña escala en frascos en laboratorio es fantástico ver cómo se termina deteriorando el 100% de la masa de grano ¿por qué? pero porque uno no toma acciones de control entonces esos puntos calientes se van amplificando se va generando obviamente ¿qué hace el aire caliente? se eleva se generan puntos de condensación y a partir de ahí la expansión de la infestación y si no tomamos medidas en el asunto el deterioro casi general que termina con la proliferación de hongos granos deteriorados insectos muertos insectos vivos harinas etcétera hay tiempo para todo cuando uno se deja estar en las medidas de control bueno obviamente las pérdidas van escalando y se van haciendo exponenciales este tipo de almacenamiento que no es a granel no es en un silo es más simple de controlar relativamente depende cómo usted echa la estiva depende si la estiva es cuidada si la cantidad de bolsas por pallet son las correctas si la disposición de los pallets es la correcta porque es muy simple aislar un pallet encarparlo y hacer un tratamiento llegado al caso con fosfuro o hasta inclusive con dióxido de carbono si uno quiere generar anoxia pero si las condiciones de almacenamiento se dan como en esta imagen alimentos fíjense esto es traído del supermercado fotos de Nicolás Pacuzzi que nos brindó hace no mucho fantástica ¿por qué? ¿por qué es lo que pasa? uno no se dio cuenta no tuvo las precauciones o realmente no las visualizo porque a veces compramos paquetes donde la manifestación de los insectos es a posteriori de tenerlos almacenados generalmente lo que pasa no es que uno compra viendo que hay largas asumiendo voy a comer más proteína uno compra harina de maíz como en este caso o compra arroz y con el correr del tiempo se dan las condiciones en la alacena para que emerjan los insectos que seguramente estaban o en estado de huevo o en estado inmaduro en estado larval por ejemplo si fueran en citofilus dentro del arroz entonces como primera medida una inspección general eso va a ser siempre parte del programa y la inspección general independientemente del ámbito es general y tiene que ser exhaustiva y es la pericia donde nosotros nos diferenciamos si es una casa una alacena bueno cuáles son los posibles alimentos contaminados si es una dietética o un lugar un lugar de venta de comida relacionada a cereales frutos secos especias y demás sin ninguna duda cuáles son los alimentos las estructuras dónde puede llegar a haber estadios juveniles dónde estoy visualizando la actividad de los adultos si es una planta de acopio lo mismo el muestreo pertinente igual ahora vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con ese muestreo pero también la revisión de las instalaciones en general la hermeticidad de los ambientes los puntos de acumulación de materia orgánica porque todo tiene que ser inspeccionado y detectado para que después el programa de control del programa de manejo integrado sea mucho más sencillo la detección y el monitoreo vamos a ver algunas herramientas el ordenamiento del medio el manejo ambiental que hace o evita la proliferación indiscriminada de muchas de las especies plagas el control físico y el control químico curativo y preventivo dependiendo del ámbito y dependiendo de las circunstancias si lo vamos o no a implementar en la recepción bueno obviamente en este caso sí estamos hablando de grandes movimientos si se quiere o grandes masas de grano en las cuales se reciben y se muestrean por calado y demás los distintos tipos de granos para hacer determinación y el guardado de las submuestras como para evaluar en el tiempo también si hay proliferación o no de esos insectos en laboratorio distintas estrategias de detección primaria si se quiere rayos X el NIR la espectroscopía infrarroja y en lo que tiene que ver con el almacenamiento muestreo de observación en los catres temperatura termometría y trampas con feromonas y cairomonas que seguramente estas últimas son las que más utilizamos en nuestro rubro en gran en mediana y en pequeña escala el muestreo típico fíjense que ahí se ve perfectamente el calador obviamente esto es una foto de rayos X donde si se fijan van viendo el avance del desarrollo de esos individuos dentro del grano acá estamos hablando del citofilus las feromonas que son un elemento no de detección primaria pero si de detección temprana es decir no es que yo voy a usar las feromonas cuando está ingresando o en el momento que va a ingresar la masa de grano sino que en la medida que se estableció en los depósitos puedo para detectar tempranamente las primeras emergencias de estos individuos ¿por qué? porque tanto las feromonas que son intraspecíficas y de altísima especificidad como las cairomonas resultan sumamente atractivas entonces si yo quiero tener sentinelas que permanentemente estén detectando la presencia o detecten rápidamente en los primeros niveles de colonización de ese ámbito ya sean coliópteros o lepidópteros es importante la implementación de las feromonas aparte de que en el caso de los lepidópteros existen también feromonas o no feromonas sino dispositivos de liberación inundativa de estas feromonas que terminan generando confusión sexual y no son solo de monitoreo sino que además también los son de control obviamente y generalmente las trampas de feromonas son trampas para voladores adhesivas sinergizadas con esta feromona de alta especificidad de hecho acá lo pueden ver ¿por qué? porque en realidad la feromona es una secuencia identificada de una sustancia volátil propia de esa especie entonces lo que atrae es a individuos de esa misma especie y que seguramente dependiendo de la materia prima o del alimento que yo esté guardando va a ser frecuente su posibilidad de infestación y yo voy a utilizar feromonas para detectar ese individuo en particular también se pueden detectar voladores con trampas de luz no solamente las feromonas las feromonas son muy específicas son altamente eficientes las trampas de luz son para voladores en general pero no obstante pueden permitir también la detección de algún lepidóptero les decía y vieron ustedes las buenas las buenas prácticas de estiva si se quiere fíjense o imaginen si en un entorno nosotros estaremos estivados de esta manera no es lo mismo las dos fotos de la izquierda que las fotos de la derecha claramente es mucho más fácil establecer sistemas de monitoreo sistemas de control y sobre todo limpieza eficiente en las condiciones de la derecha y no las de la izquierda entonces el ordenamiento del medio entender cómo se estivan las materias primas o los productos terminados es clave ¿para qué? para poder inspeccionar con eficiencia pero también para implementar después las estrategias de control y de monitoreo esto que están viendo acá ¿qué es? y si vamos para atrás es un molino harinero donde a simple vista en la imagen se ve todo perfecto pero en un molino harinero donde se está generando harina por fricción generalmente hay volatilización y hay acumulación de distintos obviamente va a depender de que estén moliendo de posición de esa materia prima en los distintos niveles en los distintos estratos inclusive los techos por eso cuando hablamos de inspección general no se queda limitado a las zonas de acceso común que es inherente al ser humano hacer lo que nos queda más a mano inspeccionar en el mejor de los casos me agacho un poco y miro no, no hay que agacharse hay que mirar en la medida de lo posible dentro de las maquinarias dentro de tableros eléctricos en las cañerías en los techos si son falsos en las bandejas de cableado esto que están viendo en esa imagen de la derecha es una bandeja de cableado con deposición de harina todas esas deposiciones de sustrato y por qué digo sustrato todas esas deposiciones de alimento son sustrato para que se críen los distintos organismos imaginen cualquier colióptero o lipidóptero con capacidad de vuelo que pueda acceder ahí va a estar tranquilo desarrollando su ciclo de vida y generando y perpetuando perdón infestaciones a posteriori si es que nosotros no hacemos las revisiones pertinentes la limpieza limpieza orden actitud de las personas cuando uno habla de limpieza en un acopio de cereal cuando uno ve una playa de camiones donde hay 1200 camiones y donde todos los camiones pierden algo de grano parece ridículo hablar de limpieza y en realidad en la práctica es casi ridículo pero no por eso es menos importante seguir sosteniendo la buena educación de la gente que desarrolla sus actividades en ese ámbito ¿por qué? porque toda acumulación excesiva de materia orgánica en este caso granos o sus derivados disponible promulga la aparición el establecimiento y proliferación de las plagas roedores palomas e insectos casi de manera indiscriminada existen empresas dedicadas a la limpieza industrial muchas empresas de control de plagas van adquiriendo equipos ¿por qué? porque saben e interpretan que el manejo integral de plagas no es solamente un concepto no es una idea no es que suene lindo para cuando nosotros lo decimos sin ninguna duda el manejo del ambiente hace que las plagas sean menos eficientes en su establecimiento tengan en cuenta que todas las plagas que hay en la faz de la tierra o las que nosotros antropocéntricamente consideramos plagas están desde mucho antes del hombre entonces pretender que nosotros con nuestras acciones las vamos a erradicar es absolutamente ridículo por lo tanto lo que sí podemos hacer es procurar que los ámbitos en los cuales desarrollan y para nosotros se transforman en una plaga le brinde los elementos la famosa triada de alimento agua y refugio para que esas se establezcan la limpieza de instalaciones y en este caso puntual de los hilos muchas veces va asociada a la implementación de herramientas específicas y muchas veces no muchas veces siempre requiere del entrenamiento de quienes realicen esas actividades de limpieza industrial fíjense en este caso el rotaflex un equipo específicamente para limpiar ductos cañerías en los molinos ¿por qué? porque se sabe así como en la industria alimenticia en general se habla y se conoce sobre los biofilms también se sabe y se conoce que en la industria molinera porque no son tuberías rectas lineales y carentes de poros se generan incrustaciones de harina incrustaciones que terminan siendo focos de reinfestación por plagas entonces la existencia de este tipo de equipamiento donde hay cepillos circulares que pueden desincrustar precisamente son sumamente importantes para hacer limpieza eficiente la hermeticidad la exclusión también son elementos de control físico lo mencionó Hernán en el caso de las moscas lo estamos mencionando también en el caso de plagas de productos almacenados no necesariamente lo que tiene que ver con un acopio de cereal pero sí en un depósito de materias primas o sí en un depósito de alimento terminado listo para ser comercializado sin ninguna duda como producto alimenticio el confinamiento la exclusión de los ámbitos de depósito son clave y las cortinas de aire la hermeticidad los burletes los mosquiteros las ventanas bien cerradas la luminaria periférica que evite la atracción sobre todo en las épocas estivales de plagas ocasionales es sumamente relevante y todo eso hace al control físico y hace al manejo del entorno la temperatura también es un elemento de control físico elevar o reducir la temperatura ahora en qué escala se va a hacer nosotros mencionamos hilos mencionamos negocios o comercios de venta de alimentos y mencionamos domicilio si yo tengo un alimento que no lo quiero tirar y después me tomo el trabajo de sacar los insectos muertos lo pongo en una bolsa y lo meto en el freezer de mi casa 24 horas no voy a tener ningún inconveniente insectos vivos no van a quedar insectos en ningún estadio de ese insecto vivo va a quedar que es lo que tienen no dejan residuos y eso es muy bueno en algunos casos y son de amplio espectro no de amplio espectro bueno de amplio espectro sí porque van a matar distintos géneros de especie pero sobre todo van a controlar los distintos estadios fíjense como dependiendo de la especie hay determinados rangos de temperatura los que son más tolerantes pero simplemente moviéndose 7 grados por encima de los 50 la mortalidad cae abruptamente ahora bien van a aplicar temperaturas de 57 grados depende cuál sea el alimento depende cuál sea la dimensión del tratamiento hay montones de factores a considerar simplemente acá lo que estamos diciendo es usted no tiene que controlar plagas de esta manera si tiene que conocer que la temperatura es una estrategia y una herramienta de control y a partir de ahí es uno el que va a determinar cuándo lo implemente y cuándo no si la escala lo permite si la materia prima lo permite y si la plaga en ese caso o si para controlar esa plaga en ese caso perdón es la temperatura el método adecuado la refrigeración la ventilación es muy común el aire forzado en las plantas de acopio de cereal no solamente por un tema de plaga sino también para regular la temperatura de la masa del grano y en este caso ahí me voy a otra escala en las dietéticas es muy común tienen una bolsa de orégano que está llena de o se ve actividad de algún insecto coleóptero lepidóptero no importa se ve actividad de un insecto puedo introducir esa bolsa de orégano 24 horas dentro de un freezer que tenga yo en mi depósito o que tenga el cliente en su depósito bueno dependerá de con qué características organolépticas o cuán deteriorado puede salir ese alimento a posteriori de haber sido frisado durante 24 horas muchos no sufren alteración pero otros sí sobre todo si son obviamente alimentos con alto contenido de humedad o de agua por ejemplo higos higos pasas higos fruta deshidratada pero que conservan cierta humedad pasas de uva que no es lo mismo que frisar nueces o almendras se entiende lo que quiero decir bien otro mecanismo de control físico la modificación de atmósfera la noxia una masa de grano lo que tengo que hacer es sacar aire sacar oxígeno e insuflar introducir un gas más pesado que el oxígeno para generar anoxio reducción del oxígeno y muerte por asfixia generalmente el uso de dióxido de carbono en pequeña escala el argón es más caro es viable obviamente y muy eficiente y efectivo pero es más caro el dióxido de carbono en una escala mediana chica es un producto sumamente útil para hacer control sobre todo en esto que estoy mencionando a nivel de doméstico ¿se menciona en granos almacenados? sí, claramente es una estrategia va a depender mucho de la dimensión del tratamiento y va a depender también del sustrato de la materia prima a tratar ¿qué es lo que hace el dióxido de carbono? reemplazamos el oxígeno requiere ambientes herméticos lo mismo que cualquier tratamiento con gases incluidos con fumigantes es útil en contenedores cámaras y silobolsa insisto depende de la dimensión porque también de ahí va a ir asociado el costo la contaminación es lula y es útil para productos de confitería cuando hablamos de productos de confitería es el producto que tiene que estar disponible casi automáticamente para el consumo donde tenemos que tener certeza de que no va a quedar ningún tipo de residuo y obviamente la temperatura mejor dicho el tiempo de exposición va a variar con la concentración fíjense que el mínimo de lo que estamos hablando ahí son con un 80% de concentración ocho días también hay que ver cuál es la necesidad y la urgencia de quien dispone o necesita ese tipo de tratamiento para disponer rápidamente de esa materia prima entonces insisto con esto ¿es una herramienta viable? sí ¿es efectiva? sí ¿cuándo la puedo utilizar? va a depender del tipo de tratamiento que tengan que hacer el ozono el amigo Martín Ramírez de México un promotor nato del uso del ozono cada vez está ganando más volumen de mercado y de tratamiento obviamente sumamente amigable para producciones y comercializaciones orgánicas obviamente también tiene que ver con la dimensión de los tratamientos en tratamientos muy voluminosos resulta antieconómico más por el tiempo de inmovilización que por el tratamiento en sí porque es mucha la concentración que hay que generar y mediante reactores mucho más grandes que lo que puede ser en pequeña escala en pequeña escala tanto o mediana el CO2 y el ozono son factibles de utilizar cuando nos vamos a gran escala empiezan complicaciones operativas sobre todo las tierras de atomea entran también dentro del espectro de las herramientas de control físico ¿por qué? porque lo que generan es corrosión cuticular y los insectos terminan muriendo por deshidratación y muchas veces por anquilosamiento o inmovilidad porque las articulaciones de los insectos son expuestas y la tierra de atomea tiende a acumularse en estas articulaciones y hay cierta pérdida de movilidad pero el gran efecto tiene que ver con la abrasión cuticular y la generación o el incremento de puntos de deshidratación no quiero demorarme mucho más control químico ¿qué es lo más importante en el control químico? esto que están viendo acá utilizar los elementos de protección personal ¿por qué? porque estamos hablando frente a gente la mayoría de nosotros que estamos a diario realizando actividades de control si son actividades de control físico no hay problema y aquellos que realizan actividades de control químico lo primero que tienen que considerar son todos los elementos de protección personal todos los que tienen en la imagen y más si es que realizan trabajos en altura porque están los arneses las sogas de vidrio y demás pero lo importante en esto es hacer la referencia a lo elemental que es cuidar la salud si es salud tenemos una sola y la tenemos que cuidar sin ninguna duda y en la medida que incrementamos las actividades de tratamiento químico las posibilidades la probabilidad es mucho más alta de lograr algún contacto inadecuado con producto si no consideramos los elementos de protección personal ¿por qué aparecen los equipos autónomos? ¿por qué aparecen los detectores de fosfina? precisamente porque estamos hablando de manejo de plagas en granos perdón de plagas en productos almacenados dentro de los cuales los granos y el uso de los fumigantes son frecuentes productos líquidos tradicionales la deltametrina 2.5 en el caso de Chemotécnica tiene producto que se denomina oxibiol son productos muy conocidos por el rubro que realiza tratamientos en productos almacenados ¿por qué? porque tienen una alta eficacia precisamente por estar sinergizados con butoxi y epiperonilo me faltaba uno perdón estamos hablando de protecciones que pueden tener de los 6 a los 12 meses los periodos de carencia son casi nulos obviamente hablando de acopios de cereal y tratamiento en instalaciones ¿no? no estamos hablando de que como hacen muchas veces el verdulero en la verdulería salvando las distancias le está aplicando un producto para que no se vean moscas y termina siendo mucho más contaminante la aplicación de insecticida en el punto de venta que es lo que tuvo que ver con el acopio pero no mezclemos temas yendo al uso de un concentrado emulsionable como curativo en este caso o preventivo curativo va a tener la figura de curativo si estamos haciendo el tratamiento frente a la presencia de una plaga incipiente y va a ser preventivo si estamos tratando instalaciones no siempre donde inclusive estén almacenados los productos pueden entrar a posteriori de ese tratamiento pero son casi los productos por excelencia otro de ellos es el pirimifosmetil estoy hablando en Argentina obviamente en el globo terráqueo las posibilidades de uso de productos difieren dependiendo de las regulaciones de cada país pero lo que no podemos desconocer son los LMR los límites máximos de residuo ¿por qué? porque estamos tratando producto que si va a ser exportado va a ser recibido por alguien que va a exigir una cantidad máxima de determinado residuo de una determinada familia y producto específico entonces depende que sea lo que tengan que tratar y cuál es el destino de esa materia prima o producto determinado bueno van a tener que tener bien claro qué pueden utilizar y qué no fumigantes el fosfuro aluminio no sé cómo vengo con el tiempo pero me da la sensación de que estoy medio jugado bien el fosfuro aluminio hay otros fumigantes obviamente está el fosfuro de magnesio el más conocido por la mayoría es el fosfuro de aluminio digo la mayoría de la gente que está en el rubro de manejo de plagas en general si hablo con la gente de furán por ejemplo está clarísimo que conocen todo el espectro de fumigantes pero para no desviarnos demasiado y enfocarnos en lo que más nos suena el fosfuro de aluminio es una de las principales herramientas de hecho esa imagen que tienen debajo son las pastillas o pastillones convencionales de 3 gramos que aquel que maneje el fosfuro está acostumbrado a visualizar por supuesto que lo mencioné al principio el manejo a gran escala requiere de expertiz y esa expertiz viene no solo por el conocimiento de las herramientas sino por el conocimiento del buen uso y con el bajo riesgo que implicaría utilizarlos bien esos productos porque son productos altamente tóxicos muy complejos de manejar si se hace mal como siempre digo también es como la electricidad hay que tenerle respeto no miedo pero hay que entrenarse para utilizarlos bien sobre todo porque porque lo mencioné al pasar al principio me ha tocado por ejemplo en el norte del país que me hagan consultas respecto de puede ser que los tratamientos con fosfuro no estén funcionando a ver cómo hacen el tratamiento y uno veía un big bag de un producto determinado no vamos a hacer referencia a cuál con un nylon negro apoyado arriba nylon casi les diría de bolsa de consorcio apoyado arriba conteniendo simplemente hasta por el peso propio de la gravedad de ese nylon sin estar hermetizado en el suelo y además un nylon que no es de 200 micrones que debería ser lo ideal o lo mínimo convencional para generar cierto nivel de hermeticidad por eso los que se dedican a esto las denominan lonas porque de hecho son lonas ni siquiera es un nylon no por eso no es que no se puede usar nylon pero en general son las lonas o las mantas precisamente para generar un ámbito de hermeticidad porque si no se genera un ámbito de hermeticidad no se genera la concentración en partes por millón durante el tiempo determinado para el cual tiene que ser efectivo es decir cuando es efectivo el fosfuro cuando durante un periodo de tiempo determinado mantengo la concentración X cantidad de partes por millón para matar una especie en particular que va a depender del tipo de grano de la densidad de la masa de grano del tipo de plaga y si es una o son varias las plagas presentes como bien dice ahí lo más utilizado son los comprimidos de 3 gramos también vienen en sallet en tiras vienen en placas no es una charla de hecho hace poquitito ya que estamos hablando de las cámaras en este caso con Conimplag en el futuro será con otra cámara nuestro apoyo es permanente y de hecho el apoyo en general de la industria hacia las cámaras es rotundo hace muy poquito Apex en Perú dieron una charla de manejo específicamente de fosfuro para control de plagas en granos entonces yo no me voy a detener a hacer uso y apología del uso del fosfuro de aluminio porque sabemos cuándo y cómo debería utilizarse correctamente muchos de ustedes no lo van a usar nunca jamás pero sí tenemos que entender cuál sería la implementación elemental para el uso eficiente y volviendo al ejemplo un Big Bang con un alimento o una materia prima con una manta o con un nylon por encima por más que utilicemos los tres comprimidos por tonelada que son la dosis recomendada elemental no va a ser eficiente ¿por qué? porque nunca se va a generar concentración entonces esta cuestión de la hermeticidad como bien dice ahí el tercer punto es clave y si no existe la hermeticidad la tengo que generar obviamente cuanto menor la hermeticidad haya en el ámbito a tratar muchas más van a ser las demoras operativas en la implementación del tratamiento y seguramente mucho más costosas cuando uno pretende hacer hermético un silo a fuerza de cintas y nylons y demás pierde un montón de tiempo seguramente el tratamiento va a terminar siendo ineficiente y los costos terminan siendo mucho más altos de lo esperado bien ¿cuál es la particularidad con la fofina? que no se ve que es incoloro es casi inodoro obviamente está sinergizado para generar ese olor ese famoso olor a ajo que uno siente es un mecanismo de detección por eso en la imagen cuando hablábamos de elementos de protección personal se hablaba o mencionábamos que para el manejo de fofina es clave tener o contar con detectores del gas porque si no a veces en el inconsciente y en la confianza que adhieren algunos operarios es donde se generan los grandes inconvenientes fíjense que eso que dice ahí abajo la letra chica no es menor que cada pastilla libera un gramo y ese gramo equivale a 650 partes por millón ¿y por qué lo traigo a colación? porque acá y derivado de la charla que dieron en Apex hace poquitito están las recomendaciones de Degues ¿por qué de Degues? porque en realidad es el number one es el diokovic del fosfuro de aluminio ¿sí? no solo de la fabricación sino del uso y de la implementación y no me dejan mentir no sé si están o no del otro lado los muchachos de Fugran e inclusive de Neofos nuestros todos amigos y de los cuales aprendemos permanentemente ¿por qué aprendemos permanentemente? porque están en el día a día porque son los que desafían las plagas los desafían a ellos y ellos desafían a las plagas en el control de estos organismos que resultan muchas veces sumamente complicados y las pérdidas que pueden ocasionar en un caso puntual pueden ser sumamente elevadas entonces tengan en cuenta que si tienen que requerir la implementación del fosfuro de aluminio como herramienta hay montones de consideraciones a tener en cuenta y una de ellas tiene que ver con la hermeticidad ¿para qué? para lograr la concentración adecuada el tiempo adecuado de exposición a esa concentración para que termine siendo eficiente esto lo van a utilizar en una en una en una dietética a nivel urbano en realidad sería deberían evitarlo no me consta si del otro lado hay gente que lo hace o no lo hace lo que puedo decir entendiendo que hay gente que sí lo puede llegar a hacer nunca utilicen fosfuro de aluminio en condiciones de de imposibilidad de aislamiento del producto o del ámbito en el cual tengan que realizar es decir nunca hacer tratamiento con gente circulante porque una cosa no menor me ha tocado verlo tratamientos no herméticos en ámbitos donde la gente no deja de circular en el día a día entonces esa persona que está ingresando a ese ámbito además de que el tratamiento es poco eficiente está permanentemente expuesta a una concentración determinada de fosfina que también hay una carga mínima para generar letalidad pero bueno no es adecuado hacer un tratamiento en una dietética en pleno casco urbano con fosfuro de aluminio creyendo que con un nylon de 200 micrones uno está generando hermeticidad y la gente entra y sale a comprar en ese mismo ámbito no sé si soy claro si uno tiene que generar un tratamiento de materias primas o tengo que tratar nueces o tengo que tratar almendras de una dietética a la cual le presto servicio me tengo que cargar esas bolsas me voy a un sitio alejado ojalá tenga un contenedor hermético a partir del cual pueda generar el tratamiento adecuado por el periodo de tiempo pertinente y con la concentración de fosfina que termine resultando eficiente bien eso es todo es mucha información sobre todo cuando uno pretende desdoblar los ámbitos porque yo sé que acá hay gente que presta servicio en acopio de cereal no son los más y si hay mucha gente que en el día a día se encuentra con la necesidad de controlar plagas de este tipo y a veces surgen estas incógnitas excelente Guillermo muchas gracias Guillermo hay dos hay varias preguntas comenzamos por el principio Gustavo pregunta las trampas de luz electrocutoras son efectivas para el control de polillas en realidad los electrocutores son efectivos para el control de insectos en general no solamente de polillas pero no son utilizables es decir cada vez se utilizan menos precisamente porque en la electrocursión hay estallido de los insectos y hay dispersión de estructuras morfológicas de esos propios insectos que pasan a ser contaminantes físicos ¿Cómo ves la acción de calado de bolsa en la recepción de materia prima como herramienta de monitoreo inicial? Está muy bien y de hecho se hace lo que hay que ver obviamente los muestreos para que sean representativos tiene que ver con la cantidad de mercadería recibida y la cantidad el producto a evaluar y muchas veces el origen es decir uno va a ser más incisivo si se quiere en el muestreo inicial si el proveedor es un proveedor dudoso que es lo que se debería evitar de ahí la trazabilidad Pregunta Ariel Raffanini en caso de fosfuro ¿Cuántas pastillas por metro cúbico? Tres ¿Cuánto es el tiempo óptimo? Depende de la temperatura depende de la plaga y depende del ámbito obviamente el mínimo con buena temperatura y hablando de buena temperatura por encima de los 28 grados aproximadamente y son 72 horas y son tres comprimidos por metro cúbico ahora bien consideren siempre los espacios a tratar no es lo mismo un silo de 10 toneladas que tenga una tonelada dentro y que uno crea que haciendo poniendo tres comprimidos va a ser el tratamiento ¿Me explico? porque el volumen a tratar es de los 10 metros cúbicos Celso Cubilla pregunta si habría una recomendación para distribuir espacialmente la fofina cuando se tienen bolsas de materia prima estivada no en realidad lo importante es que no traten de no tratar más de un pallet si son pallets apilables sería ideal no hacerlo obviamente tiene una complicación operativa y bueno sobre todo porque el pallet va a tender a armarse de un metro cúbico perfecto excelente Guillermo muchas gracias a ustedes muy amable ¿no? ¿no? ¿no?